Nuestra compañera Mónica Delta y Latina recibieron el reconocimiento de la organización CARE Perú por el apoyo a la campaña Niñas con Oportunidades. Llegar al país entero y queremos conectar con el ciudadano, queremos empoderarlo, de eso se trata, así que seguiremos trabajando también como institución. Contribuyendo con la labor social, nuestra conductora y periodista Mónica Delta y Latina recibieron un importante reconocimiento por parte de la organización CARE. Estoy muy agradecida que me den la oportunidad de llegar a muchos hogares peruanos para incentivar, motivar la solidaridad y la generosidad. CARE cuenta con más de 70 años de trabajo social a nivel mundial y con 45 años en el Perú. Uno de sus importantes proyectos para erradicar la pobreza es Niñas con Oportunidades. Llegar a 100.000 niñas peruanas y luego a través del desarrollo del piloto que estamos haciendo ahora con fondos propios, lograr escalar esto a una política pública para que en Perú, el país, la nación, todos los peruanos, seamos conscientes de la importancia de no dejar abandonadas a nuestras niñas. En esta ceremonia se dio reconocimiento a los aliados de este proyecto, a la periodista y conductora Mónica Delta, a Latina y a Telefónica del Perú. Donar para que más niñas en el Perú tengan oportunidad de terminar la escuela, no solamente es un compromiso como peruano, sino la gran posibilidad de cambiar nuestra sociedad. El proyecto Niñas con Oportunidades ya inició en las regiones de Ica y Huancabelica. Tú también puedes ser parte de este proyecto, marcando el 1836 desde tu teléfono fijo Movistar y estarás donando 5 soles para la educación y bienestar de muchas niñas peruanas.